No me rige, si me callo se aflige, si fallo me corrige, la calle me lo exige Reales malandrines desde el centro hasta el norte, cerveza y clamato, perico sin corte Lowriders y brothers, caguamas y toques, el barrio no respalda, es mejor que no te aloques El mundo es un barrio, y el barrio es un mundo, la vida del malandro se acaba en un segundo Hoy vengo con la clica que dispara y luego explica, practica, ubica lo que esto significa Ojos rojos y paladares secos, tres voces tricolores en la calle hacen eco Viajes en tatuajes, carruajes, ruines de rayos, cajes del oficio y el vicio de quemar gallos Su código me rige, si me callo se aflige, si fallo me corrige, nuestra calle me lo exige Do you understand me? Do you understand me? Do you understand me now? Trujas porque te comienzo la